hola sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre esta hermosa planta su nombre científico es dracaena fragancia esta planta la podemos utilizar tanto para interior de los hogares como en las oficinas su nombre común es palo de agua árbol del brasil o tronco del brasil o en otras partes también lo llaman el árbol de la felicidad el tronco de esta planta es de lento crecimiento pero sus hojas crecen muy rápido es ideal para diseñar jardines o para hacer tenidas en el interior de la casa u oficinas el riego del tronco el brasil debe ser dos veces a la semana regando hasta ver que el agua escurra por los orificios de salida como es una planta exigente en humedad no se debe dejar secar el sustrato por completo su fertilización es a base de nitrógeno no necesita ni fósforo ni potasio esta fertilización se debe realizar cada dos meses esta planta se puede sembrar en el suelo directo del jardín pero se debe tener en cuenta la ubicación para que no le lleguen los rayos directos del sol y si está sembrado en materia o en maceta se recomienda realizar cambio de estas cada dos meses como sustrato se puede utilizar una parte de fibra de coco una parte de composta y dos partes de perlita como la mayoría de las plantas de jardín esta también es atacada por la cochinilla pero además también la ataca otra que se llama araña roja la limpieza de las hojas es fundamental para el buen desarrollo de la planta esto se debe realizar con un paño húmedo y de ninguna manera se le puede aplicar brillo foliar porque se le sellan los poros a las hojas provocando que éstas se sequen antes de tiempo